Son los trabajadores del Hospital Regional de Huacho, enfermeros, personal administrativo, personal de limpieza, odontólogos, quienes están dirigiéndose y llegando ya a la Dirección Regional de Salud para realizar sus protestas, reclamando ellos nombramientos, contrataciones que están pendientes de algunos de sus compañeros, del personal que aún no ha regularizado su situación laboral, también están solicitando mejoras en sus labores, en la entrega de los llamados EPP, que es el equipo necesario para poder afrontar esta pandemia y demás, incluso han solicitado el cambio de algunos jefes de unidades del Hospital Regional Los está acompañando la licenciada Mabel Jiménez, quien es decana del Colegio de Enfermeros de la provincia, quien ha llegado hace algunos minutos para acompañar a quienes han sido sus compañeros también en algún momento en el Hospital Regional. Estos son los trabajadores que llegan en estos momentos a la dirección, donde ustedes pueden ver que también hay un grupo de manifestantes que ya desde hace algunos minutos están aquí protestando contra la labor del director regional de salud, el señor Alberto Tejada. Y ellos son precisamente los que están aquí protestando desde muy temprano. Hemos conocido dirigentes, también a trabajadores de la dirección regional de salud. ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! ¡Que siempre lucharán! ¡Eso es! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está!